En las situaciones precarias, como ustedes saben, han detenido, secuestrado varios camioneros dominicanos. La crisis política, económica y social que afectan a la vecina nación siguen preocupando al Estado Dominicano. Sin embargo, para el canciller dominicano Roberto Álvarez, esa inestabilidad no está dificultando las relaciones bilaterales entre ambas naciones. En Haití hoy en día existe este proceso que nosotros estamos dándole seguimiento. Nosotros tenemos un embajador en Haití, tenemos relaciones con Haití. La cuestión es que son los haitianos que tienen que decidir cuál va a ser el método ahora para llevar a cabo hacia unas elecciones libres, justas, transparentes. Pero mientras tanto, todos sabemos también que el tema de la inseguridad es lo principal en Haití. El ministro de Relaciones Exteriores recordó que ante esa inestabilidad y la urgencia de nuevas elecciones, el Estado Dominicano reconoce al primer ministro Ariel Henry como la máxima autoridad legalmente constituida en Haití. Mientras tanto, continúa reconociéndose Ariel Henry como el encargado de llevar a cabo esas negociaciones para determinar con la sociedad haitiana más amplia posible cuál va a ser ese gobierno interino. Roberto Álvarez también se refirió al tema migratorio y negó que los braceros haitianos estén siendo sometidos a trabajo forzoso, como lo denunciara un senador norteamericano. El conflicto por temas migratorios le toca al ministerio entrar en ese momento en acción. El canciller asistió a la apertura de la mesa temática de Relaciones Exteriores y Migración, que desde este lunes tiene lugar en la sede de ese ministerio. Es Karelet Guichardo, RNN.